Tu padre estaría orgulloso. Más te vale que cumplas con tu parte del trato. Hacer feliz a mi hija. Estamos en ella. Señor presidente, ¿para qué tenemos reglas? Hazlos de más. ¿Suele quedarse aquí hasta tan tarde? Es un mal hábito. Creo que lo comparto. Me importa contar esta historia porque creo que ha sido un tabú durante demasiados años. Lo sigue siendo. Es una historia que habla de una realidad social que vivimos respecto a distintos temas. Obviamente uno de ellos es la homofobia. Pero hay otros que para mí son esenciales de hablar, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con el racismo. Y creo que es una historia que resulta moderna. Digo, más allá de lo fascinante que es por sí misma, resulta muy moderna y resulta... Lo dije hace un momento, si esta historia se contara hoy día, la misma historia, la ponemos en el presente, se sigue contando de la misma manera. Señor presidente, hubo una arreglada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Afuestamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, todo lo contrario. Ese poder político en el que se mueve Ignacio La Torre lo aprisiona aún más. Y no nos vayamos lejos. De nuevo, esta historia contada hoy día sigue siendo exactamente la misma. Ese poder político aprisiona aún más. Y ese lugar en el que se encuentran estos personajes los determina y los marca y los lleva a este final trágico que no diremos más, pero que es absolutamente desolador. Y que creo a mí el que el público termine la película con ese sabor de boca es una de las cosas que generan una reflexión. Porque al final para mí lo más importante es, bueno, se cuenta una historia y ¿qué hay debajo de esta historia? La historia tiene muchas capas. La historia tiene, digamos, muchos matices, muchos tenores en donde distintas personas pueden identificarse o verse reflejadas o entender a partir de esta multiplicidad de puntos de vista. Pensé que le gustaría ir a tu madre. Conocí a alguien que podría encajar muy bien aquí. ¿Ha venido aquí por su propia voluntad? Lo confieso. Soy maricón. Sí, totalmente. Bueno, primero muchas gracias porque creo que eso fue algo que trabajamos mucho, que se sintiera esa conexión entre nuestros personajes. Y era como de lo más importante para mí como actor poder enseñar eso de mi personaje. Y yo desde el inicio sentía que Baristo era un hombre que por encima de todo quería ser libre. Aunque viviendo en esa sociedad te lleva a aparentar ciertas cosas, siento que Baristo nunca pretendía ser alguien que él no era. Y eso trágicamente es lo que lo lleva a lo que le pasa al final de la película por un poco lo mismo que Ignacio. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo peligroso que es, pero creo que Baristo siempre entendió que ese era el precio de buscar su felicidad. Y dentro de eso a mí algo que siempre me conmovió desde la primera lectura de guión que hicimos fue que yo siempre sentí que en sus últimos momentos en que vemos a Baristo, Baristo, aunque obviamente era una tristeza impactante, era algo, una situación horrible, siento que siempre había ese dejo de felicidad, no sé si felicidad, sino pues alivio de haber hecho o haber luchado por lo que quería hacer. Y eso siempre sentí que era algo muy importante para Baristo y para la historia en general. Bienvenido al club de los ahora 42. A gente le gusta hablar amada. Cuando se vive en familia hay que hacer concesiones. Les voy a decir lo que sé. Lo repito, creo que desde el día uno tuve claro que yo no quería ser una amada homofóbica, eso lo eliminé por completo. Quería ser una amada compleja, que más allá de la elección de amar de su esposo, pues ella como mujer y como una mujer que no pertenecía a esa sociedad, o sea, a ese nivel social, sino como una mujer que nació en el campo, en otro lugar, pues también fue metida como una cajita donde tuvo que ser enseñada o educada a cómo tenía que vestir, cómo tenía que ser, cómo sus elecciones, sus clases, aprende a bordar, aprende a montar, vas a ser madre. Y que de pronto eso, le quitas el amor y entonces se aferra como a la realización de ser madre. Yo siento una amada que dice, ok, ya aprendí todo lo que me dijeron, pero ya me quitaste como esta realización romántica, pues ahora dame esta realización materna y le quitas la realización materna. Entonces creo que cualquier ser humano que lo oprimes al grado de llevarlo al punto de no saber ya quién es, pues pierde la cordura, ¿no? Entonces vemos aquí a personajes complejos que en la película terminan en este lugar donde no hay cordura porque no hay de dónde agarrarse en un ser, no saben quiénes son, ¿no? Es una locura. Es una locura. Estaban siguiendo. Creías que no me iba a enterar. Nunca había visto a tanto maricón reunido. Sabía que le ibas a apreciar. Yo creo que su sensibilidad y su... Es alguien que no tiene filtros, es alguien que llega y sabe, vaya, tiene una presencia, una personalidad fuerte, sabe imponerse, pero al mismo tiempo respeta, da espacio, es alguien que escucha, es alguien, sobre todo eso, sin filtros. A mí es la parte que más me parece bella de Alfonso. Yo honestamente, y esto es algo muy intuitivo, muy al principio cuando tenía que empezar a pensar quién podía ser este personaje, se me venía él a la cabeza, sin conocerlo, sin haber visto demasiado su trabajo, pero era algo insistente, que él aparecía y aparecía y aparecía. Finalmente, un día me siento con él a tomar un café y en ese instante supe que era él. Vi una serie de características que para mí son de Ignacio de la Torre, que para mí tienen que ver con la esencia de quién es este personaje. Y es alguien que además tuvo esta disposición absoluta, esta entrega para hacer la película. Por un lado, tiene eso que tú dices, por un lado, digamos, puede jugar este rol heteronormativo y aparentar ser como el hombre macho de la época. Y por otro lado, tiene una parte muy femenina. Una de las escenas que yo más disfruto de la película es cuando Alfonso se está vistiendo de mujer. Porque además creo que ahí, Alfonso que en ese sentido no tiene ningún filtro como ser humano, y que él ha trabajado mucho, digamos, ha reinterpretado lo que nos enseñan que es masculinidad y como creo que es un trabajo que todos hemos tenido que hacer. Quitarnos muchas de las ideas preconcebidas con las que desde chicos nos vienen alimentando. Y fue muy bonito ver a alguien que es capaz de desnudarse, metafóricamente hablando, y conectar con un lado femenino y no rechazarlo, y al contrario, abrazarlo, adoptarlo. Y para mí eso fue muy emocionante de ver en set. Y eso es algo que Alfonso siempre durante el proceso tuvo. Y además una claridad de lo importante que era contar esta historia. Por muchas razones, vaya, Alfonso es esencial para esta película. Y él se lo tomó casi como una misión personal. Y es un apasionado e intenso, maravilloso y gran compañero. Espectacular compañero. Sí.